Música Muy buen amigo, como están? Estamos acá en un nuevo video más para el canal Y hoy estamos con Juan364 en YouTube, como vas Juan? Muy bien, muy bien Vamos a jugar unas partidas online, pero vamos a hablar un poquito sobre el DLC 6 de Sinover A ver, ya ha venido un video, voy a reablar en otro video porque sinceramente quiero decirles una cosa y que les quede un poquito claro A mí de 17, para sacar las dudas, es gratis, no es un personaje que sea de pago Wokuli Mi Breaker, también, Wokuli Mi Breaker es de pago Al igual que Fuu, al igual que Jiren Al igual que otros personajes, se me ha ido el internet Bien, se cortó así nomás, no importa Bien, voy a hablar un poquito sobre el DLC 6, ya sé que se cortó recién en internet, no pasa nada, es una cuestión rápida Bien, DLC 6, a ver, en un video hace poco que subí en unas partidas online, ahí hablando un poquito sobre el DLC 6, un poquito de broma, ahora vamos a hablar en serio Android 17 va a venir gratis, Jiren va a venir de pago, Wokuli Mi Breaker va a venir de pago, y falta un cuarto personaje Bien, el cuarto personaje, como hablaba ayer en el video, supuestamente iba a ser Kefla, supuestamente La verdad, un cuarto personaje, yo creo, que lo relaciono con Fuu, y ese personaje puede ser Mira Forma Final Que es el jefe final de este juego, ¿no? Bueno, si recuerdan, por supuesto, que era obvio que Mira Forma Final iba a ser un personaje jugable alguna vez, ojalá Tengo mis especulaciones y creo que Mira Forma Final va a ser ese personaje Ahora, ¿cómo va a estar desarrollado? Sabemos que Mira Forma Final tiene dos técnicas especiales, llamada Tormenta Peleadora y otra Bota de Marble Que son dos técnicas que las utilizan siempre los villanos de las raids, o las misiones expertas Creo que también las usan Mira Forma Final Si ven la batalla final y se fijan en las técnicas con el scooter, van a ver que aparecen esas dos técnicas Así que lo más probable es que esas dos técnicas queden desaparecidas para ese personaje No sé que puede llegar a ver O sea, una técnica nueva No lo sé Sinceramente voy a ser claro Si no ver dos Supuestamente si trae a Pu, tiene que traer a Mira Porque son padre e hijo Y a Mira Forma Final Mira Forma Final Es obvio Esperemos Si no, Kefla, Topo, Dispo Varía según el personaje del Super Un personaje del Super ahí Es Jiren Obviamente que a la gente le va a gustar Y se lo va a comprar ¿Jiren se ve deforme? No Vuelvo a mostrar una imagen de Jiren Para que lo vean Que no se ve nada deforme, que se ve bastante bien Con buena calidad Ahí está la imagen para que lo vean Ahí está la imagen para que vean Bueno, ese es el Jiren como se ve así nomás Un youtuber No voy a decir el nombre Tanta cantidad de suscriptores Digo que era deforme Listo Deforme y arruina a los jugadores para que se pase a Fighters No le hagan caso No le hagan caso Porque ahí está el Jiren verdadero El original Y que se ve en las capturas de la Weekly Shonen Jump También se ve En la Weekly Shonen Jump En la misma captura Se ve a un Jiren un poco deforme Lanzando una técnica Bueno Pero se ve porque está lanzando la técnica Quieto Se ve normal Como si estuviéramos jugando con un personaje Tan básico Y tan simple Como Zamasu por ejemplo Que se ve muy bien Ahí como estamos haciendo una batallita Ahí normal Yo solo No pude luchar con mi compañero Pero bueno Aunque sea Estamos haciendo una batalla así nomás Bien Contenido Escenario nuevo Lo vamos a probar Que sea el torneo del poder Una versión reducida Nos vamos a hacer ver Como si fuera Este escenario Como se ve Este escenario Un poquito más Más pequeño Que el original Se veía mucho más grande Que un nuevo músculo En la serie Pero acá Se va a ver un poco pequeño El torneo Podemos aprovechar Que sea una parte Y después Puedes que saca Una segunda variación Del torneo del poder Con las otras partes Del escenario La parte 1 Nos sacas media parte Después sacas Otro escenario igual Y una segunda parte Diferente De otro Es algo como venga Creo que va a estar Bastante bien Sinceramente Les voy a decir Que Si se quiere comprar CGRC Valor 10 dólares También se confundió En que valía 17 euros No Señores 17 euros Vale el pack O 17 dólares Es lo que vale El pack De Season Pass Vale 9,99 Viene con escenario nuevo Con nuevas almacetas Con un nuevo Maestro Supuestamente Y el nuevo modo Linear Burs Que es gratis Al igual que la transformación Del Super Saiyajin Blue Sinceramente Como youtuber Les digo que Está bastante bien Eso es lo único Que puedo informar De este DLC En el otro video Cuando yo lo hice Lo hice un poquito En broma Y ahora estoy hablando En serio Lo que puede llegar A venir Kefla Puede que si Puede que no Aunque Yo lo veo un poco Ridiculo Que nos hayan sacado A Keh o Aca Ulifla En el mismo DLC Serían 5 personajes Estaría muy bien Pero nos pidieron Solamente 4 personajes Más O sea No 5 Solo 4 Por 9,99 Está perfecto Para los Tropehunter Trofeos Especialmente Trofeos Para los que Que gusta Cazar los trofeos Trofeos nuevos Algunos De la actualización Gratuita Y algunos De la actualización Para Bien La actualización Gratuita Modo Un compañero nuevo Puede ser Goku Puede ser Zamasu Puede ser Mira Puede ser Quien sea Mira No se Mira Bueno Mira es el de enemigo No tiene nada que ver Aca Puede ser Bills Puede ser Wills Puede ser A ver Cualquier persona Que haya de maestro Puede que sea Tu compañero Broly Bojack Ahí puede Que sea Bojack Y Hit Y los personajes Que salieron de maestros En los DLC Obviamente Que van a necesitar Los DLC Si quieren los otros maestros Bueno Están perfectos Vamos a tener una lista De los maestros A ver para que vean No Que soy tan amante De los maestros Así que Por ejemplo Tenemos a Kree A Ten Shinhan A Yamcha A Piccolo A Radix A Chico Gohan Bueno Gohaniño Con él es mejor Ahí como ven Esa es la lista Sin los DLC También podes tener A Wiz A Cooler A Noi 16 A Gohan del futuro Y a Bardock Si tenés el DLC gratis Que salió en la Primera versión No sea el primer DLC Luego Hit Boya Y Gizamatsu Eso se consigue Con los DLC 1 3 Y 5 O sea Van sacando A dos DLC Supongo en el DLC S7 Sale un nuevo maestro Espero que sea FU Tal vez las técnicas De FU Salen las misiones secundarias Obviamente Se van a agregar Más misiones secundarias Además del modo historia De FU Que probablemente Sea gratis Porque es parte Del modo Limer Bus Es tipo El modo historia Este del Coliseo Nada más que con un nuevo modo Y etc No hay un modo historia En sí Que vos tenés que ir Adentro del nido del tiempo Y hacer esto y el otro El DLC de pago Si va a tener Un modo historia Porque lo voy a decir Así nomás Que si es de pago Y que si Es en el nido del tiempo Como si fuera Una batalla Luchando contra Goku y Lack Un ejemplo Pero tu enemigo Va a ser FU Por eso Van a venir Nuevas misiones expertas Es obvio Una versión experta nueva Gratis Porque te den Una técnica nueva Como la Tu decisión de lo Que nos dieron La entrada de datos Que es tan perfecto Y nada más Nueva ropa Lo más probable Es que sea la ropa De FU A ver No hay ninguna Otra ropa más Que pueda sacarme Ropa de Que sacaste la ropa De Ribrián Que sacaste la ropa De la tropa Del orgullo Sacame Que se yo Una ropa De Zamasu Fusión Por ejemplo Creo que va a estar A ser bien O la O la ropa De Tapio Que no está disponible Vamos a ser sinceros Eso está bien O Nada más Yo creo que Eso es todo Y los bikinis Nuevas Que esas son Para Videl Android 18 Y una para Avatar Son dos Pero una para Avatar Y el otro Para Videl 18 Como un rasque extra Que lo más probable Sea para el modo Limit Burst O para el modo Normal Nadie lo sabe Todavía no lo sé Así que cuando se haga La decisión gratuita Les voy a decir bien Mejoras de los servidores No van a ver Así que Sigan soñando Si quieren ver Una mejora del servidor No hay ningún tipo De mejora En absoluto Para decir Bueno Sacar una mejora Genial No No hay ningún tipo De mejora Super Saiyajin Blue Para Avatar Es solamente estético No te cambia El color de cabello No te cambia O sea Te cambia el color de cabello Pero no te aumenta La elasticidad del mismo Como en Super Saiyajin Que bueno U también Como se transforma Acelerando el pelo Obviamente No A nosotros no Siento que tengo Un pelo un poco decente Tal vez Pero no es como El Super Saiyajin Red Que le cambian el pelo Aunque Vamos Yo ya son iguales Poliseo de los héroes Va a haber una actualización Incribuida en el DLC Número 6 Donde van a venir Nuevas figuras Puede ser Kid Puede ser Mira Puede ser Ahí ya si Puede ser Mira Normal Y entre otros personajes También puede ser Mira Forma final Que aunque No sea un personaje jugable Sea un personaje Que esté incluido Como una figura Y eso creo que Puede que esté bastante bien Aunque Saben que lo va a ver Como una figura No como un jugador Puedo luchar vos mismo Yo creo que Un poquito ridículo Tal vez sea cierto Al igual que Zamasu Pusión corrupto Que también pueden Que lo saquen Como una figura Yo no lo sé Por ahora No me enteré Nada de eso Esperemos que Sea bueno Son mis especulaciones Nomás El modo Limit Burst No sé cómo se activa No hay un modo No se va a agregar Así como este espacio Que pusieron Con el Coliseo No tengo Ni ningún tipo De idea Por ahora Valor 9.99 Gratis Si ya compraste El pack De De los DLC 5 y 6 Y si no 16.99 El pack Para comprarte Los dos DLC Si no lo tenés Aprovechalo Porque va a estar Muy bien DLC 7 y 8 Ya lo he hablado En el video anterior Y voy a decir Claramente Que puede que sea cierto Hay un youtuber Que dice que desmiente Uno que trabaja Con Bandai Namco Supuestamente dice Que desmiente Pero no sabe Que Bandai Namco Hace diferentes cosas Él Bueno Se toma sus especulaciones También Para que lo diga Así nomás Nada más Yo creo que Es lo mínimo El fin de semana El domingo Vamos a tener un video Mostrando una comparación Entre técnicas Yo creo que Ver una comparación Entre técnicas Es la primera vez Que lo van a ver En el canal Vamos a hacer Una comparación Entre dos técnicas Definitivas Que muchos ya conocen Pero nosotros Vamos a hacerla Con todas Las transformaciones De Super Saiyajin No con el humano No con la gasa De Freezer No con nada Sino con el Saiyan Otro día Lo vamos a hacer Con las transformaciones De Freezer Así que bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Compártanlo Como siempre Lleguemos a mucho Y hasta el próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video